Con un padrón electoral de cerca de 7.000 personas, el Partido de Concertación Nacional, PCN, realizó este domingo sus elecciones internas para definir a las autoridades nacionales, departamentales y municipales. En cada departamento se presenta, en la mayoría de los departamentos se está presentando una planilla para secretarios departamentales y así municipales, con la excepción de San Salvador, que se han presentado dos candidatos para la secretaría departamental y en algunos municipios se han presentado planillas, aproximadamente como en siete municipios. ¿El Consejo Nacional sí sería una planilla única? Es una planilla única. La diputada Aileen Romero y el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, valoraron el proceso interno y de democracia que llevó a cabo el partido. Con respecto a la secretaría general, junto a la planilla de titulares de nuestros partidos, sí es planilla única, porque los PCN existen, tenemos confianza en Dios y en nuestros líderes y pues ahí estará aprobado o desaprobado. Así que nosotros estamos contentos que este día pues se están dando las elecciones de internas, preparándonos ya para seguir luchando para el pueblo salvadoreño. Esto es lo que ordena la ley de partidos políticos, que los partidos desarrollemos elecciones democráticas a donde se cumplan los tres requisitos básicos del voto, voto directo, igualitario y secreto, tal como lo ordena la Constitución. Y en ese sentido estamos desarrollando y eligiendo autoridades del partido. Lo mismo está sucediendo en Aguachapán, está pasando en San Miguel, en La Unión, en Chalatenango. Por lo tanto, en los 14 departamentos hay toda una fiesta democrática. Este es un informe de laprensagrafica.com